Con el habitual desfile de togados daba comienzo el acto solemne de apertura del curso académico 2021-2022 en la Universidad Pontificia Comillas. El acto estuvo precedido por una eucaristía presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y concelebrada por el rector de la Universidad, Enrique Sanz, junto a numerosos sacerdotes. La misa tuvo un carácter especialmente ignaciano, pues se inscribe en el año en que se celebran los 500 años de la conversión del fundador de los jesuitas. El acto académico contó con una elección magistral a cargo del profesor de la Facultad de Derecho, Federico de Montalvo. Su discurso, titulado Mentiras, Pandemia y Estado de Derechos, advirtió de los riesgos que amenazan a la democracia, la necesidad de reencontrar la concordia y la importancia de las humanidades y la reflexión sobre los valores. El rector cerró el acto con su primer discurso de apertura al frente de la universidad. Sus palabras estuvieron marcadas por referencias a la formación integral, la innovación docente y la investigación, los 40 años del Instituto Universitario de Espiritualidad y del Instituto de Ciencias de la Educación o el compromiso de comillas con la identidad y misión de la compañía de Jesús. En palabras del rector, el curso se presenta como una oportunidad para mirar adelante con ilusión, apertura, cuidado, responsabilidad y esperanza.